Ahorita les voy a contar un poquito acerca de este puente, se llama el Skyway, es un puente que está a 430 pies de alto o 131 metros de altura y imagínense que más de 200 personas hasta el 2009 se han suicidado desde la mitad de este puente, se han tirado al agua y lo construyeron en el 54 y en el 80 se cayó el original y después en el 87 lo volvieron a construir, pero si ven la vista que tiene está bonita, ahora estamos subiendo, cuando uno empieza a subir aquí en este puente se le empiezan a tapar los oídos de tan alto que estamos. Cuando hay mucho viento a este puente lo cierran porque es muy peligroso estar en este puente con tanto viento, de noche lo iluminan, la verdad que es hermoso este paisaje que tenemos aquí en el frente. Les quería contar esto porque de verdad que me parece muy interesante la historia de este puente. mucho gusto, ahorita vamos a ir a allá, allá queda un huellecito donde podemos pescar y entonces vamos a pasar ahí un rato, vamos a tratar si pescamos algo, las veces que hemos Hemos pescado, hemos sacado algunos pescaditos, pero eso es de mucha dedicación, o sea, hay muchos, hay en ese muele, sí. De dedicación y paciencia, pero yo creo que a veces no tenemos mucha paciencia para pescar. Sí, yo no sé si alcanzan a escuchar el viento, porque siempre hay mucho viento, sí, nos mueve, nos tambalea el carro, nos sacude el carro, pues. Bueno, mi gente linda, ahorita en un ratito les voy a filmar, si se acabó el pescadito y si no, también les voy a filmar de todas maneras. Gracias por ver el video. 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 Bueno, mi gente linda, nos vemos para la próxima, ahí los dejo con esta linda vista. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros, viendo nuestros videos, y cuando vean mi video, por favor denle like. Bye, bye.